El perrero Dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Si te suficientes a mí Hoy me siempre quiero más Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Tu corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Eso es muy normal Acostumbrado estás tanto en la mano El dolor Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Nunca es suficiente para mí Aunque me haces mal Te quiero a ti No me haces mal All the day Yes, it is today But you're the one On the knees And the people are working I can see that the trees Are calling back the leaves And they were the sherry They better keep on with you And we'll just get Pulled my soul away I know I smell my hair I just can't stop 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 I can't stop It's going back the leaves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!